Para convertir grados Fahrenheit a centígrados utilizamos la fórmula Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Vamos a suponer que nos dan en grados Fahrenheit 100 grados. La pregunta es ¿cuánto es en grados centígrados? Simplemente sustituimos los valores, ponemos que centígrados es igual a 100 menos 32 sobre 1.8. Restamos 32 a 100 y nos quedan 68 dividido pues entre 1.8. Vamos a hacer la división, si recorremos el punto decimal del 1.8 agregamos un 0 a 68 y nos quedan 680. Ahora sí ya podemos hacer la división. 68 entre 18 nos va a dar aproximadamente a 3 con algún sobrante. Vamos a ver cómo va la operación. 8 por 3, 24 para 28, 4 y 2. 3 por 1, 3 y 2, 5 para 6, 1. Bajamos el 0. Calculamos y probablemente sea 7. Vamos a ver 7 por 8, 56. Para 64 llevamos 6. 7 por 1, 7 y 6, 13 para 14 va a ser 1. 14 entre 18, bueno, no da nada. Ponemos un punto y agregamos un 0 abajo. Y nos va a seguir dando lo mismo. De hecho, si seguimos dividiendo, pues nos va a dar así hasta el infinito. Entonces serían 37.77. Ya apuntamos pues entonces que el resultado en grados centígrados van a ser 37.77 que va a ser el equivalente o igual en grados Fahrenheit a 100, 100 grados Fahrenheit. Pues es así como se realizan las conversiones de Fahrenheit a centígrados. Gracias. Gracias.